Hola Si voy a hablar un poquito de Pantera, pero desde otro punto de vista ¿Qué? ¿Cómo? Eso no es posible, eso es un punto de vista, pues no Cuando yo empecé a escuchar como metal extremo Música extrema, vamos a llamarle música extrema Porque luego hay gente que va a decir ¿Te gusta Cannibal Curbs? No, no me gusta Cannibal Curbs Pues no quiere decir que no me gusta la música extrema Hay gente que defiende a Jappa y a Spadak Cuando no Ni lo valen, ni son pa' tanto, ¿no? Entonces, a ver Pantera Fue mi primer Indicio de música Pesada, ¿no? Como tal, o sea, música Ruda Porque yo los conocí con The Great Southner Train Kill Y por lo mismo le tengo mucho cariño a ese disco Mucha gente enoja, mucha gente dice No mami, es un disco feo Estaban súper separados para ese entonces Cosas, ¿no? O sea, como la historia del disco en general es un poquito caótica Ya Pantera realmente ya ni siquiera Daba shows como tan lindos, ¿no? O sea, hay un live de Lost Fest en Japón Pinchándose el Moyano y canta, ¿no? Nomás está ahí Parado, como Haciendo que todos los demás canten, ¿no? O como poniendo el micrófono y cosas así Una persona sin ganas en realidad, ¿no? O sea, así es como se veía Bueno, no es cierto, eso fue del Remainting Steel Pero vaya El The Great Southner Train Kill se grabó para empezar Las voces en un lugar Y la música en otro, ¿no? O sea, cada quien por su parte Entonces Los conocí ya tarde, ¿no? Hay 2004 2004 Y los conocí con The Great Southner Train Kill Porque llamó mi atención mucho la portada del disco No por otra cosa, o sea, la verdad es que a mí me llamó la atención La serpiente esta de mí Y dije, guau, qué padre Y lo escuché y dije, ¿qué es esto, no? O sea, desde que empieza gritando Y un pinche gritote horrible Me encantaron, ¿no? No, esto es para mí Entonces le tengo mucho cariño Que de verdad fue como mi primer indicio A la música extrema Y... Entonces Empecé como que empecé a indagar un poquito más Investigue sobre Pantera Me enteré que se había muerto el guitarrista, ¿no? Pero para ese entonces todavía no me había encariñado tanto, ¿no? Dije, guau, qué mal pedo O sea, ya no los voy a poder ver en vivo nunca, ¿no? Después Conseguí El Far Beyond Raven Y dije, guau, guau, qué es esto Suena diferente, ¿no? ¿Por qué suena tan diferente? Y entonces me puse a investigar un poquito Y me reventé el El Behind ¿Cómo se llamaba este? Behind Music Creo que se llama ahí, perdón De Beach One Que hicieron de Pantera Y entendí todo Y empecé a escuchar Otros Discos, ¿no? Conseguí el Cowboys from Hell Y el Vulgar Display of Power Y... Explotó la mente, ¿no? Oja, yo creo que Yo creo que Bueno, conozco a alguien que no me gusta Pantera, ¿eh? Oja, ahí sí Mi comadre Pan Pero creo que ella es muy heavy, oja Como que Alguien le ha de haber vendido la idea de que Pantera inició como En el Glam, no, no sé Alguien le vendió una Idea Errada de Pantera Jeje Y por eso no le gusta Pero creo que es eso, ¿eh? Oja Yo creo que es eso Jejeje Igual y no, igual y O sea Fidedignamente no le gusta Pantera Y yo aquí queriendo Rescatar algo Pero bueno El punto es que Vaya, a mí me parece imposible Que a alguien no le guste Pantera, ¿no? Pero Seguramente hay miles de personas Que dicen Guay, quita tu pinche ruido ¿Y qué? Ok, entonces Empecé a encariñarme mucho con la banda ¿No? Pero mucho Y me volví muy fancy Y empecé a seguir Todo A mí no me fue suficiente Pantera La verdad es que Llegó un punto en el que Me aprendí Todas las canciones Todas las Pues así Todos los discos Y no era suficiente Necesité más ¿No? Cosa que Que a muchos Como que no les parece tanto Fue que hubiera Tantos proyectos alternos A partir de Pantera Pero a mí me pareció Lo mejor, ¿no? Cuando Cuando descubrí Que existía Down Puta, no O sea Hoy en día Down es de mis bandas favoritas Más que Pantera La verdad Eh Y De repente Descubrí SuperJoint Redwall Y Un día Me levanté Y existía Hellyea ¿No? Y Hellyea También se volvió De mis bandas Pues más Emblemáticas ¿No? De lo que más escucho Eh Oh Killed Y But Heels También me gustó Digo No tanto Je A ver Si No voy a engañarlos No Así Creo que Creo que Rex Brown Funciona Mucho mejor En Pantera Je O sea Ahí Si Que no está mal O sea Su proyecto es bueno Pero No me agrada Tanto Como esta onda Del Country Que sea Tan Redneck De repente Me sacan De onda ¿No? Pero igual Me agrada O sea No es como Que Me disguste Solo que Es una banda Que no sé Y tanto O no tanto Como a Hellyea O a Down Por ejemplo ¿No? Que si son bandas Que Yo escucho Super 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 Yo en Red Bull También me gusta Mucho Después Scour No O sea Pero bueno Ya hablaré De Encelmo Ahorita vamos a hablar Un poquito Un poquito más De Hellyea Porque Hellyea Tiene una propuesta Que Puff No A ver Demesh Plant Si me gusta Ojalá No No voy a decir Ay no No me gusta Porque Demesh Plant También Tiene lo suyo ¿No? Ojalá No sé A mí No me enamora Porque la verdad Es que no Pero Qué bonito Está Y el punto Es ese Que yo empecé Como a seguir Un poquito más La carrera De Pantera Como a partir De sus proyectos Alternos No tanto Por Pantera Dice que suena Tonto Pero Es real Ojalá Me gusta Mucho Todo lo que hicieron Después de Pantera Pero mucho Ojalá Ojalá Una cosa Que Así Mucho Es Mucho Lo que me gusta Porque se han vuelto De mis Bandas Como Como Más Constantes ¿No? Lo que más Escucho Y Down Pues se convirtió En mi Banda más Favorita Del mundo En algún punto De la existencia Igual que Hellyea ¿No? Así Hubo un momento En que yo escuchaba Hellyea Todos los días Así Pero cabrón ¿No? Todo el tiempo Estaba escuchando Hellyea Todo el tiempo Era maravilloso Y no sé Últimamente Como que Me dio Sienta Melancolía Porque Se vieron El Stampede En Spotify Que no había estado Mucho tiempo Supongo que Porque regresó Morbain Y Ahí habló Con Pues Chat Gray Con Este Wey Guitarra No sé No entiendo Bien Qué pasó La verdad Yo Vendría Echarles mentiras Y les dijera No Si Estuvieron Hablando Diciendo Wey Subimos El Stampede A mí No me consta No Tengo idea De Por qué De repente Toman esas decisiones De no subir un disco O sea Lo entiendo En el caso De Fear Factory Me la paso Hablando de Fear Factory Pero Es un buen ejemplo De todo lo que está mal Ahí lo entiendes ¿No? Porque Tino Casares No estuvo Ni en Archetype Ni en Ay cabrón Ni en Transgression ¿No? Entonces O en el caso De Hell Yeah No sé por qué No habían subido Stampede Según yo Era porque No estaba El guitarro Este De Mudvayne Pero Si estaba El Hell Yeah Entonces Pues no sé No sé En que aquí Se le van Ciertas cosas Como de Ahí quedó Beans Como de Esto De los derechos En Spotify ¿No? Pero bueno Ya está Stampede En Spotify Y eso es Lo bueno Y lo bonito Tiempo Y eso es Y eso es Aspa Y eso es Tiempo